Una Furgo crece y ahora incorpora las nuevas Peugeot New Partner. Estamos aquí con Miguel de Una Furgo, buenos días, que nos va a explicar qué tiene de bueno la Peugeot New Partner. Pues este vehículo que tenemos en concreto, la tenemos bastante equipado con las luces automáticas, control de crucero, el volante es bastante característico, ahora lleva las nuevas Peugeot, que es un poco más reducido para facilitar la visualización de la carretera, igual que el cuadro un poco más alto, más elevado, lo que es la red también elevada para que no se pierda demasiada visión de la carretera, más seguridad, más confort. Bueno, y aquí tenemos una novedad también de Una Furgo, porque como estamos siempre con la parte de los equipos deportivos, esto es para botellín de agua o para refresco, todo lo que quiera cada uno usar para su gimnasio, para no vaya a correr, con su vanilla para engancharlo de cinturón o donde lo tenga a mano. Muy bien, quiere decir que no solo patrocinamos clubes de fútbol infantil, equipos del mundo Vistitim, gente que son equipos de corredores de running, sino que también si tienes que recuperarte del verano y te vas al gimnasio, te vas con una purgo. Bueno, vamos a hablar un poco de la capacidad, ¿te parece bien? Bueno, aquí tenemos para ver ya la capacidad, ¿qué tenemos aquí? Pues aquí tenemos un volumen bastante espacioso, más de 3 metros y medio de metros cúbicos, 1,75 metros de largo de caja, 1,5 metros de alto. Quiere decir que aquí puedo hacerme una mudanza, puedo usarla para una mudanza sin problemas. Sí, coge bastantes cosas. Bastante espacioso, más voluminoso que la parte anterior. Y por detrás también tenemos una vista del espacio, mira. Puerta bastante espaciosa también, bastante grande. Sí, es muy cómoda, ¿eh? Y lo más importante de todo, que tiene un precio especial de bienvenida, porque estas son las 3 nuevas que tenemos, que podéis aprovechar. Eso lo podéis ver perfectamente en la web o llamando al 605-50-8050. Miguel, muchas gracias. Ahora nos vas a mostrar.